¿Qué pasa si Jesús falleció en la calle? Específicamente habilita un gimnasio durante los meses de invierno. Esto no es suficiente, no basta. La ley establece que los municipios de más de 20.000 habitantes deben disponer de un albergue municipal. Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1996, artículo 12. En todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además del servicio social de base, existirán servicios destinados al acogimiento de urgencia para atender a situaciones críticas. Por lo expuesto, exigimos, primero, la creación y apertura inmediata de un albergue municipal de gestión pública como paso inicial que garantice el acceso a una vivienda digna. Segundo, la creación que, mientras no exista, dicho albergue no se cierre el gimnasio, precario recurso que se habilita durante los meses de invierno. Tercero, destinar todos los recursos materiales, económicos y profesionales que sean necesarios para garantizar el acceso a unos servicios sociales dignos desde una intervención multidisciplinar e integral, basada en el principio de autodeterminación que garanticen la consecución de una vida digna. Gracias por ver el video.